Música Entonces vamos a comenzar con los champiñones Hay muchas personas que los usan tal cual Nada mas le quitan lo que es la pura tierrita Pero a mi lo que me gusta hacer Es mejor quitarle la cascarita de Toda la cascarita Entonces es opcional lo que ustedes decidan Yo lo que voy a hacer va a ser quitarle la cascara a todos Entonces le voy a retirar la cascara a todos los hongos Se la voy retirando porque si los lavo Van a guardar como son como esponjitas Van a guardar toda el agua y pues De por si el hongo tiene mucha agüita Entonces mejor lo que voy a hacer Lo que hago es quitarle Quitarle la La cascarita Le quité la cascarita de encima los hongos Los voy a comenzar a partir Vamos a picar Las ramitas de epazote Le vamos a quitar las hojas Este paso es opcional Si no quieren usar epazote De todas maneras queda muy sabrosa la comida Y lo vamos a picar Picamos la cebolla Ponemos a calentar el sartén Ya que el sartén está caliente Le vamos a agregar aceite Agregamos la cebolla Vamos a dejar que la cebolla se haga transparente O cristalina La vamos a dejar a temperatura baja Ya que la cebolla se está comenzando a ver transparente Le vamos a agregar Los champiñones Le voy a bajar el fuego Las vamos a tapar Y vamos a dejar a que se cocinen por un minuto Ya pasó un minuto Le vamos a mover Le voy a estar agregando Un poquito de caldo de pollo en polvo La movemos un poco Y ahora si la vamos a dejar A temperatura alta Sin taparla A que se cocinen unos 3 minutos Ya pasaron Los 3 minutos Ya que ya están comenzando a soltar el jugo Le agregamos el epazote Le vamos a mover un poco Y vamos a dejar a que se cocine Unos 3 minutos más A temperatura baja Ya pasaron 3 minutos Las vamos a probar como están de sal Porque le echamos el caldo de pollo Y el caldo de pollo es salado Pero si le hace falta Pero si le hace falta le agregamos Yo le voy a agregar un poco de sal Y pues ahorita las vamos a mover un poco Y pues aquí Depende si le quieren dejar el caldo Lo que es un juguito que suelta O se lo retiramos Lo podemos ocupar para Para cocinar otra cosa O lo dejamos a que se consuma Entonces pues ahorita lo que voy a hacer Va a ser a retirarlo Aquí ya se les consumió El agua Y pues ya les apagamos Y ya están listas Ya están listas los hongos Para hacer las quesadillas Vamos a poner a calentar el comal Aquí tengo tortillas Yo solamente tengo de estas Entonces ahorita lo que voy a hacer Va a ser Las puedo calentar en el sartén O meterlas al microondas Está bien caliente Vamos a poner a calentar las tortillas Ya que la tortilla ya se puede doblar sin quebrar Sin que se quiebre La vamos a sacar Y así vamos a calentar Todas las tortillas Y mientras se calientan las otras tortillas Vamos a preparar las Las quesadillas Le agregamos los hongos Un poco de queso Y las vamos doblando Y ya que terminamos De calentar las tortillas A la temperatura más baja Vamos a ir poniendo Las quesadillas Ya que pasaron Tres, cuatro minutos Las vamos a ir volteando Ya pasaron Cinco minutos Se están cocinando A temperatura baja Y ya que pasó Un minuto más Voy a empezar a retirar Las que ya están Cocidas Ya se derritió El queso Y ya están doraditas De aquí Las voy a ir retirando También voy a hacer Unas de harina Y nada más Aquí echen las dos tortillas Es porque voy a hacer dos Entonces Nada más Medio caliento La tortilla Y en la parte de adentro De la parte Donde lo calenté Es donde le voy a preparar A echar los hongos El queso Y la pongo en la orilla Para que la parte De en medio No se vaya a quemar Para que se vaya Cocinando lentamente Entonces ahí La voy a dejar Un minuto Para darle la vuelta Y ya está Ya pasaron Cuatro minutos La voy a poner Un poquito así Para que se cosa De la parte Del medio De esta parte Y ya está Así es como nos quedan Si ustedes quieren Que queden menos Menos Que queden menos Crujientes De aquí Pues pueden Pueden nada más Agarrar Y dejarlas Menos tiempo También si ustedes Gustan Las pueden Partir Y Pues la forma En que En que yo Las preparo Se pueden comer Nada más Así Pero yo lo que hago Es agarrar Y le echo Un poquito De salsa Este es un poco De salsa verde Un poquito De queso En polvo Y si ustedes Gustan Crema Y lechuga Y si no Pues simplemente Nada más Las pueden Acompañar Con pura Lechuga Y un poco De salsa Esta salsa Que prepare Es de tomate Con cilantro Y pues Esta muy sabrosa Y combina muy bien Con Con la comida Y pues Es así Como Como nos Queda Así Como hemos Llegado Al final Del video Gracias Por ver El video Y no Olviden Suscribirse Activar La campana De notificación Para saber Cuando subo Un nuevo Video Y si Les gusto La receta Denle like Comenten Si tienen Alguna duda También Que receta Les gustaría Que hiciera Y Si comparten Me ayudarían Mucho Y pues Es todo Por el momento Buen provecho Adiós Adiós Adiós